ahora otra canción cita ojalá que te vaya bonito ya que ese personaje no tenía nombre pero fue un personaje que también gustó mucho inclusive muchos niños le tenían miedo por la peluca y los ojos y la forma de hablar porque era siempre casi una amenaza te quedaste ahí te la ganaste por pechú yo nací en la calle para allá en ciudad nueva y al lado de mi casa una vecina nuestra muy querida yo vivía metido en su casa dando vueltas y se me dio jugando y entonces ya me dijo que yo parecía un cocuyo por lo que me movía y de cocuyo el asunto de generó en cuquín no yo era un muchacho tranquilo fue una niñez muy de muchos recuerdos bueno me crié ya en la méxico detrás del palacio nacional y tenía siempre la junta de mi hermano alejandro y de mis primos que siempre iban a pasarse los fines de semana a la casa y así fue la niñez de nosotros entre juegos y diversiones y mucha tranquilidad yo nunca pensé que iba a hacer esto o que iba a hacer humor ni mucho menos a trabajar en el espectáculo el invento fue de mi compadre milton peláez a quien conocí ya en la época de la de la escuela y milton se hizo parte de la familia de nosotros y él fue quien se inventó el asunto de que yo participara en un programa de radio que acababan de comenzar Freddy Vera y él y entonces el que hizo que yo participara en ese programa inclusive la primera cosa que que hicimos él me las escribía y después ya yo cogía el piso y seguía adelante ¿Cómo era? ¿Un alto? ¿Cómo fue que le dijo? Astuel Ah, Astuel, Astuel Entonces andaba con un gago que yo lo he visto en Inepre Pero entre los dos se pegaron 19 frikitaki pero cuando iban a pedirme la cuenta le dieron con un coco sin querer a un pequeño de un sombrero que andaba con él porque yo no sabía que podía hacer humor yo era un tipo tranquilo, sacaba buenas notas en la escuela y ya eso era la época del bachillerato y la conexión con Milton fue a través de Jorge Taveras que era mi compañero de curso también después del bachillerato yo comencé a estudiar ingeniería civil pero fue en la UAS en la época de la lucha del medio millón que fue muy conflictiva con mucho sobresalto, muchos problemas y lo dejé por un tiempo, me dediqué más al programa hasta que me pasé a la... para terminar porque ya yo había hecho casi más de la mitad de la carrera entonces me la terminé en la Universidad Central del Este, en San Pedro de Macorís El humor de antes era como más cuidadoso, más respetuoso, no se decían cosas fuera de tono, ahora hay más libertad y se dice hasta en televisión, se dice de todo pero lo que pasa es que creo que ahora la gente que está haciendo humor le falta un poco de información y se está haciendo un humor que no tiene el trasfondo que nosotros le aplicábamos cuando teníamos la época del hecho del mediodía El humor es una caricatura de la... de la... de la sociedad y ha cambiado, no se puede decir que sea mejor o peor pero ha cambiado porque es un reflejo de... de cómo va la sociedad, es igual Yo no sé, porque son líneas diferentes pero hay muchos... muchos muchachos muy talentosos hay tan... inclusive hay una generación que no es... por ejemplo la de Raymond y Miguel porque están la generación de Carlos Sánchez, de Irving, de Gordo Herman de esos muchachos que... que son muy buenos Juan Carlos también es muy bueno, excelente porque además Juan Carlos tiene una condición de que es musical, es cantante también y eso es un recurso que... que le enriquece, le favorece mucho hacen un humor más parecido al que nosotros hacíamos desde la época del programa con Cuquín, desde antes, desde el show del mediodía nosotros hacíamos una cantidad de personajes que... bueno... yo no... no sabría cuántos son no tengo idea, pero eran muchísimos y... los... los personajes que tal vez más... se quedaron... que calaron con la gente fueron... Vicente el Imprudente Vicente, vaya chica, a mí me va a matar este dolor de cabeza, yo no puedo más se parece allá pura en la lucha de la flecha que era un vecino que todo el mundo tiene un Vicente por eso me imagino que la gente se identificaba que es el vecino necio, metido y también el personaje del presidente Balaguer por la importancia del personaje ahí viene mami a repartir galletas no solo de estudio vive el niño oí clarito que dijeron salud me cuentan que a él le encantaba y le ponían las grabaciones de lo que yo hacía y se reía muchísimo inclusive quiso una vez que nosotros hiciéramos cuando teníamos el show de 3x3, Freddy, Cecilia y yo que hacíamos el personaje del presidente Balaguer que él mandó a decir que fuéramos a la cena de navidad del palacio para hacerlo allá y entonces no podíamos porque estábamos en presentación en el hotel pan, 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 pin, pin, pin con el muchachito que tenía la boca como un yoyo ahí absolutamente, eso fue un equipo que para mí fue un privilegio poder participar en ese grupo ahí no había comportamiento de ego como tú dices, no había estrellas eso funcionaba como un equipo de voleibol y llegó a una compenetración tal que ya uno sabía por dónde iba el otro nada más de mirarse uno inclusive le ponía frases porque uno sabía que el otro podía decir algo que quedara mejor ¿y ese pintalabio eso es mío? pero espérate ese pintalabio es mío, pero yo soy mi hombre fue que yo me lo encontré y le puse un salto de hipólito guardado y tú me estabas acusando a mí de que yo tenía el pintalabio esa muchacha es como una hija para mí es la novia de Rubén que trabaja conmigo y yo la traje para ayudarla porque ellos no van a casar y ellos no tienen dinero ¡Yo también ya! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Ey! Espérate si a mí no me han pagado los 7 pesos por siempre ¡Chúvele! 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 en la época del mediodía se hacían por lo menos tres comedias al día y no había posibilidad de aprenderse un guión de una comedia entonces se explicaba el responsable de la comedia decía bueno este tema es este comienza así y termina así después todo lo que pasaba en el medio era improvisado y es por eso nos acostumbramos a improvisar y se desarrolló esa forma de repentismo que tuvo muchísimo éxito tuvo tanto éxito ese sistema que hasta en el teatro lo yo me atreví a utilizarlo usar el teatro tiene mucha disciplina es muy diferente sin embargo muchas veces yo me salía del guión y decía algo que se veía la reacción inmediata y mucho más de mis compañeros también yo creo que sí porque era un una idea soñada de muchos años antes pero no habíamos tenido la oportunidad por la cantidad de recursos que requería y cuando se presentó la oportunidad en la intel con la famosa guerra de la papeleta que nos dieron todo lo que necesitábamos para hacer un programa con un elenco unidad móvil unidad de edición de todo lo que se necesitaba entonces tuvimos la libertad de hacer un programa que esa época era de dos horas de humor que es muy difícil no pasábamos la semana entera trabajando en eso ahora no ahora no hay guerra no no hay no hay televisión casi no no porque ya el tiempo es diferente se requiere de mucho esfuerzo de mucho trabajo lo que si estamos en una negociación porque yo tengo ese material de ese programa y lo vamos a poner en las redes próximamente me gusta mucho el cine porque ha sido un aprendizaje de un elemento diferente el cine es muy diferente al teatro y a la televisión el cine requiere también de disciplina y es muchísimo más trabajo pero es un algo que permanece en el tiempo porque una película estará vigente dentro de 50 años bueno fue una verdadera experiencia interesante un reto para mí precisamente por lo que tú dices porque yo nunca había hecho un papel dramático siempre la comedia y me pareció por eso un desafío y traté de hacerlo lo mejor que podía y parece que llegué a donde el director y los productores querían porque la pero la película resultó un éxito y fue premiada la película y fue premiada mi actuación también el cine tiene esa esa ventaja esa esa característica que tú con una expresión facial hasta con los ojos tú puedes hablar y expresar emocionado hacer reír hacer reír el gran soberano es cuquín victoria en lo máximo es el premio más importante del espectáculo y yo no me lo esperaba yo fui a esa premiación que casi nunca voy porque yo estaba nominado entre tres entre dos figuras de muchísima importancia que era fefita y sergio pues como yo era parte de esas de esas tres personas que estaban nominadas no podía faltar a la premiación pero cuando me me dijeron que era yo cuquín victoria me quedé sumamente sorprendido agradecido y orgulloso por el privilegio que tuve no solamente del premio que es lo máximo sino de la respuesta del público que estaba ahí en la en el teatro que se levantaron aplaudirme y eso fue que estaba de acuerdo todo el mundo con lo que se me estaba reconocida bueno lo que pasa es que a ella un amigo común le había dicho que era a ella quien se le a quien le tocaba a quien se le iban a entregar y entonces a ella también fue sorprendido pero negativamente y no piensen que este es el último porque como dicen los músicos ahora que falta mambo me gustaría seguir haciendo cine precisamente ahora en este año tengo una oferta muy interesante que es de una película extranjera con actores ya de muchos nombres y se va a hacer aquí en el país como una película dominica yo que te digo yo eso es difícil como uno mismo definirse pero una persona que ha hecho lo que lo que cree que está bien hecho con disciplina con entrega y con compasión y eso mismo le recomiendo a los jóvenes que comienzan lo importante que aunque sea humor aunque sea hacer reír tienen que tomar en serio lo que hacen y 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 Gracias por permitirme estar con ustedes.